Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, Rackettoni, Dominicano ya repito, y el Chile del Egipto. Es un capacitador de la noche, es un varón, es un hombre súper joven también, súper joven, es padre de familia, es un hombre también fitness, está con toda la transformación, mente, cuerpo, espíritu, y ahora enfocado más en el cuerpo. Ha tenido súper resultados con el fitness de calistenia que están haciendo. Él es padre de familia, su hijito se llama José Ignacio, él es nueve estrellas de la compañía, es un hombre muy enfocado. Cuando hablas con él, conversas con él, te cuento que hace poco lo llamé por teléfono para hacerle una consulta. Hablas con él y te transmiten una paz, y parece que se hubiera leído todos los libros porque la pregunta que le hice me dijo, mira, lo que yo sé es esto, y me dio un súper tip. Siempre está dispuesto a ayudar, a apoyar, y lo que siempre cuenta es que tiene tiempo con este proyecto para pasar con su hijo, con José Ignacio, un papá presente que lo lleva a la notación, que lo lleva, comparte con él en el parque, más allá de la felicidad que él y su hijo puedan tener compartiendo estos tiempos, ¿te imaginas cómo crece José Ignacio con ese concepto de padre? O sea, él va a repetir y mejorar esa situación. O sea, José Ignacio, imagínate la calidad de padre que va a ser cuando sea papá. Así que, te presento a Luis Pascua, nueve estrellas de la compañía, pero empieza a estar. Ya que me ajeité, ya me cambiaron de sexo. Ya me hicieron abuelo también, ¿no? José Ignacio tiene tres añitos, así que no tenemos ni por miedo todavía. Muchas gracias, Erika, de verdad, por las palabras, de corazón que me agrada esto. La verdad que antes de empezar mi participación, quisiera pedirles un aplauso muy fuerte para las dos personas que han parado acá. En primer lugar, Erika, por el excelente anticrenaje, y en segundo lugar, a José Salinas, porque aquí nos ha dado esa información que nos ha dado. Espectacular, entonces vamos a regalarles un cortísimo apuesto a ambos, por favor. Bueno, quiero contarles que yo llevo desarrollando, sí, exactamente siete años y medio. Soy una de las personas más antiguas del salón, por ahí que junto con Mijail, y por ahí que junto con Pedro a nivel de Strip Perú. Y la capacitación que les voy a regalar el día de hoy, pues es verdad que es algo que me gusta muchísimo, porque es algo que hago siempre, y que he hecho desde que empecé en el negocio, que es presentar el negocio, presentar la oportunidad, contarle a la gente lo que yo estoy haciendo. Entonces, ¿a quién le gustaría ahorrarse siete años y medio de aprendizaje? A ver, ahí vení levantando la mano. Y los que no levantaron la mano, ahí es donde les cuento. Bueno, bien sencillo. El tema de la presentación efectiva es simplemente saber que nuestro objetivo como networkers es conectar a las personas con lo que nosotros tenemos. Si es que ellos están buscando algo que nosotros tenemos, ahí es donde entramos nosotros. Si hacemos una presentación efectiva, pues lo vamos a conectar. Vamos a resolverles un problema, vamos a darles una solución con nuestros productos, con nuestra oportunidad de negocio, con nuestro sistema educativo, y con muchas otras cosas más que pueden brindarles ir a la gente. No, porque seamos sinceros. ¿Ustedes, siendo sinceros, conocerán gente que quería dar más billetes? Sí. Pero yo creo que a ellos no les interesan estos negocios. ¿Ustedes conocerán gente que quiere mejorar su salud? Sí. Pero en los productos dicen nada que ver, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Simplemente nosotros tenemos que educarlos, darles información. Y les voy a ser bien sincero, esta capacitación no está diseñada para que tú te aprendas los tips, salgas mañana, le presentes el negocio a diez personas y te firmes a los diez. O sea, ese no es el objetivo de esta capacitación. El objetivo de esta capacitación es que tú aprendas a transmitir de forma adecuada, de forma correcta, el mensaje de sí y que la gente que está buscando nuestra oportunidad se vea atraída por eso y se unan a nuestro negocio. O sea, en otras palabras, muchas veces la gente piensa que hay que aprenderse unas palabritas mágicas o hay que convertirse en un gran vendedor para aprender a convencer a la gente. Para meterles un floro así bien bravo y que te suelten la tarjeta. Y la verdad que eso no es presentación efectiva. Presentación efectiva es mostrarle a la gente lo que nosotros tenemos. Y si ellos están buscando eso, simplemente van a unirse a nuestros negocios. ¿Les quedó clarísimo sí o sí? Sí. Sí, excelente. Entonces, bueno, les voy a arreglar seis pasos. Seis pasos de un presentador diez estrellas. De un presentador diez estrellas. Estoy seguro que todos los diez estrellas de Perú y Latinoamérica han usado estos seis pasos en cada una de sus presentaciones. Entonces, bueno, el paso número cero es que saques tu cuaderno y los apuntes. Porque si no tienes dónde apuntar, te vas a perder información muy relevante. Y el día de mañana que tengas una persona para presentarle y quieras recordar esto, se te va a olvidar. Pero si lo tienes apuntado, camino a tu presentación, puedes ir revisando estos tips mágicos. Y eso sí, como te vas a convertir en un mejor comunicador, vas a poder vincular a más personas como consumidores o a más personas como ejecutivos. Porque al mejorar tu nivel de comunicación, vas a mostrarles a ellos soluciones para sus problemas, para sus retos y para sus necesidades. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, les voy a hacer un resumen de los seis pasos y de ahí pasamos a verlos uno por uno. El primer paso es tener información del invitado. Muchas veces nos sorprende que la gente llega a hacer presentaciones y no sabe nada de su invitado. No sabe si es empleado o si es empresario, si tiene hijos, si no tiene hijos. Y estas cosas son muy importantes para poder hacerle una presentación, digamos, contándole un poquito de lo que es lo que le interesa a él. O sea, porque la verdad, digamos, es que yo voy a presentarle el negocio a alguien, o sea, pero nada le interesará o le motivará escucharse un speech paporreteado. ¿Sí o no? Nada que ver. Pero si le hablo de acuerdo a lo que él está buscando, ¿se motivará un poquito más o no? ¿Me prestará más atención? Listo. Segundo paso, edificación. Ya vamos a hablar también de esto. Tercer paso, romper el hielo. Y esto precisamente es encontrar la necesidad de la gente. Este, en mi opinión, es el paso más importante. Porque si tú sabes qué ofrecerle a las personas, ya tienes media firma dentro de tu organización. El paso número cuatro, ahí, es que uno muestra la oportunidad de negocio. Y un error que comete mucha gente es que se comen los tres primeros pasos. Y se van de frente. Oye, a su invitado, le dicen, eh, mira cuánto tiempo sin ver, no es que va acá. Y le sacan hojita. Mira, tres metros de negocio, no es que no hay que invitar y no hay que invitar. Y el invitado está como que en shock, ¿cierto? Uno lo, uno como que le dispara en unas palabras y el invitado se queda asustado. Y ahí recién, en el cuarto punto, es que nosotros debemos sacar la hojita y presentar el negocio. De una forma breve, sencilla y entendible. De forma que ellos no sientan que es algo difícil de hacer. Sino de forma que ellos digan, eso que me ha contado Luis, yo también se lo podría contar a otra persona. No, porque ¿qué me pasaba a mí cuando yo entré a la silla? A mí me pasaba que me hacía una POP así como de dos horas contando cada ingrediente de la malaki, cada ingrediente de la chif, contando cada uno con cada porcentaje y pues la gente se daba cuenta que yo sabía mucho de esto. Pero no les interesaba en absoluto porque en la mente ellos estaban que ellos nunca iban a poder aprenderse tanta información. O que ellos no iban a poder darle tanto tiempo, dos horas por cada presentación o más para poder hacer este negocio. Entonces en verdad una presentación tiene que ser corta, sencilla y duplicable. Así de sencillo. El paso número cinco es el cierre. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto? A mí también me ha pasado, creo que nos ha pasado a todos. Que terminas la presentación y le dices Elmer, ¿y qué tal? ¿Qué te pareció? Interesante. Ya chévere, entonces estamos conversando acá, qué buena voz. Y no se llevó a nada, ¿cierto? Entonces una presentación no puede acabar sin un cierre o al menos un acuerdo de cierre. Y el último paso de un presentador efectivo, de un presentador 10 estrellas es hacer el seguimiento. Pero yo veo mucha gente que presenta, presenta, presenta pero no hace seguimiento. Yo les voy a decir algo, si no estás dispuesto a hacer seguimiento mejor no presentes. De verdad, ahorrate el esfuerzo. Porque al hacer un seguimiento adecuado es donde la mayoría de las presentaciones que han hecho van a verse reflejadas en volumen, en nuevos socios y en nuevos consumidores. Entonces, si tú quieres tener muchas firmas, no solamente es contarle a la gente esto y listo, hay que hacer el seguimiento. Y te voy a dar unos tips cortos de cada uno de estos puntos enfocándonos, por supuesto, en los cuatro primeros. ¿Están listos? ¿Sí o sí? ¿Sí? ¿Seguros? Listo, excelente. Entonces, vámonos con los dos primeros pasos. Primer paso, información del invitado. Esto es tan sencillo, por ejemplo, si es que es tu amigo y tú le vas a presentar, pues tú ya sabes la información de tu amigo. ¿Cierto? Si es tu mejor amigo, si es un amigo tuyo del trabajo, si es un amigo tuyo de por el barrio, si es un familiar tuyo, tú ya conoces su información. Pero si tú estás apoyando a alguien para la presentación, si es que eres el upline de alguien o le estás pidiendo ayuda a tu upline, entonces el upline no conoce a esa persona. Entonces, ¿qué es lo mínimo que hay que hacer? contactar al upline y decirle, darle la información más relevante sobre el invitado. Y decirle, mira, mi amigo Elmer, él es abogado y él trabaja en un banco y es una persona que es súper emprendedora. Tan sencillo como eso. Y le gusta el crecimiento personal. Algo así. O también puedo decirle, mira, mi amigo José, él es ingeniero, él es una persona muy pegada a las computadoras, pero le gusta todo lo que es el fitness también. Entonces, ya el upline se va dando cuenta por dónde puede ir a la presentación, ¿cierto? O puedo decirle, mira, ella es mi amiga, ella es una persona muy emprendedora, tiene tres hijos y junto con su pareja están buscando mejorar su situación, qué sé yo, porque sus hijos ya entran a la universidad. ¿Sería información importante o no? Eso de ahí. Cuéntale a la persona que te va a apoyar esa información relevante. Y si es que es un conocido tuyo y tú mismo la vas a presentar solito, ten esa información muy en cuenta. Bueno, el segundo paso es la edificación. Y a mí muchas veces me ha pasado que llego a las oficinas o llego al home meeting o llego a la POP y la gente me presenta a sus invitados y no te edifican. No es como si estuvieran en un evento social y te dicen Luis, él es José. Y los dos, tanto el invitado como el upline están como que un poquito tenso, ¿cierto? no hay confianza todavía. Entonces, ¿qué es esto de edificar? La edificación es tan sencillo como construir una imagen de algo o de alguien. Y los networkers somos personas que tenemos el hábito de edificar todo. Nosotros, por ejemplo, edificamos nuestros productos, edificamos los eventos, edificamos a Bill Farley, edificamos a nuestros socios, edificamos a los Z-Fit clubs, edificamos al sistema educativo, estamos edificando todo. Entonces, ¿qué hago cuando yo quiero presentarle a mi invitado a la persona que me va a apoyar en la POP? Ya sea un home meeting, un one to one o en las oficinas. Tan sencillo como decirle mira, Juan, te presento a Mijail, él es una persona que empezó este negocio muy joven y tiene excelentes resultados, me está dando su apoyo. Es de mucha confianza. Tan sencillo como eso. Acuérdense de esas palabras confianza, apoyo y resultado. No sé si hacemos el acrónimo, sería como carro en inglés, CAR, C-A-R, confianza, apoyo y resultado. Mira, él es él, es una persona con mucha experiencia, tiene muy buenos resultados, me está apoyando en este negocio, es de mucha confianza. Listo. Mira, él es Gustavo, él es una persona de mucha confianza, me está dando su apoyo y le dice este resultados. Mira, él es Pedro, es una persona de mucha confianza que me está dando su apoyo y le dice que tengas que aprenderte la vida de todo el mundo. ¿Me deje entender o no? Apréndete esas tres palabritas y listo. Y lo mismo, ¿no? Y le dices a la persona, a la persona que te va a apoyar, ¿por qué estás invitando a esa persona que reciba la presentación? Por ejemplo, yo haría algo como esto. Imaginemos que que Mijaíl me va a apoyar en una presentación con mi amigo Juan. Entonces, yo le digo, Mijaíl, mira, él es Juan, yo le invité a Juan porque es una persona muy emprendedora, él es una persona muy decidida y en verdad y en verdad es una persona que yo considero con mucha determinación. Por eso es que me he invitado para que se ande nuestro proyecto. ¿Cómo creen que se va a sentir Juan? Ni en su casa le dicen eso. Ni en su novia le dicen eso. Entonces, ya es como que ahí se hace algo muy importante a nivel subconsciente que se rompe la desconfianza. Ya hemos creado un ambiente de confianza. Y los negocios, ¿por qué creen que se cierran ustedes? Por confianza. Únicamente por confianza. Si la persona entra o no entra es solamente por una cosa y es por confianza. Todo lo demás son excusas para buscar tener esa confianza. Entonces, esta edificación es un paso importantísimo para crear ese ambiente de confianza. Y lo que probablemente va a hacer el APN es devolverle la edificación a la persona que está apoyando. Le dicen, mira, Juan, qué bueno que te haya invitado Luis. En verdad, Luis es una persona que se ha tomado ese negocio muy en serio, muy profesional. Tiene poco tiempo aún pero está alcanzando resultados muy importantes en esta empresa. Yo tengo mucha expectativa por lo que él va a hacer. Entonces, en ese momento ya el invitado está jugado, esto tiene que ser algo muy grande. Está con mucha expectativa. Me da con entender. Entonces, ¿esto para qué sirve? Para crear un ambiente de confianza. Confianza. Para eso es confianza. Así se llama este juego. Ganarse la confianza de la gente. Y para eso no necesitas años de amistad. Puedes ganarte la confianza de la gente así, en un minuto. Y obviamente, para eso no hay tantos temas lógicos. Es todo muy subconsciente. Cómo estás vestido, cómo hablas, si lo miras o no lo miras a los ojos, cómo le das la mano, cómo lo saludas, ese tipo de cosas. Ahí es donde más tienes que trabajar. Lo demás, en verdad, es muy sencillo. Romper el hielo. ¿Para qué sirve romper el hielo? Nuevamente, para seguir entrando en confianza. Para seguir entrando en confianza y al mismo tiempo obtener información importante de la persona a quien le vas a mostrar este negocio. Puede ser que sea tu amigo que no ves hace mucho tiempo, entonces, como que romper el hielo te vas a poner al día con él, ¿cierto? O puede ser que fue una persona que tú prospectaste en frío o por un mercado por internet o que te respondió por ahí algo al Instagram o al Facebook o te contactó por un referido. ¿Qué tienes que hacer? Romper el hielo, entrar en confianza. O puede ser que tú estés apoyando a alguien en un one-to-one. ¿Qué tienes que hacer? Ganarte la confianza de esa persona a quien le estás transmitiendo la información. Y para romper el hielo simplemente es tan sencillo como hacer muchas preguntas genéricas. Acá ya hay algunas preguntas que puedes hacer, no es que tengan que ser todas o específicamente esas, pero si me dejo entender por ahí va el asunto. ¿En qué trabajas? ¿En qué área? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Eres casado? ¿Con hijos? Ese tipo de preguntas. ¿Te gusta tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? ¿Qué es lo que no te gusta de tu trabajo? Preguntas muy sencillas como para empezar la conversación. Cinco minutos, seis, siete minutos de conversar con la persona antes de sacar la hojita. Entrar en confianza. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, te pueden decir No, mira, yo soy ingeniero. Entonces, si tú eres ingeniero, ¿qué le puedes decir? Ah, mira, yo también soy ingeniero. Yo, por ejemplo, no soy ingeniero. ¿Yo qué le diría? Mira, a las personas de mayores, muchas de las personas de mayores resultados en sí, son ingenieros como tú. Y voy conectando con él. Así de sencillo, voy conectando con él. Ahí puedo saber si es que él es empleado o si es emprendedor. O preguntándole, ¿has pensado en emprender? O preguntándole cómo te ves acá cinco años, puedo saber si él tiene la intención de emprender en un futuro y saber por qué no lo ha hecho todavía. Y seguir preguntándole cosas, no es preguntar, es preguntar, ¿has pensado en emprender y por qué quisieras emprender? ¿Por qué preferirías emprender en lugar de mantenerte como empleado? Y él mismo te va a ir dando razones. Y esas son las razones que tú vas a usar para hacer el cierre del final. O sea, en una presentación la gente piensa que el que presente es el que más tiene que hablar. Pero una presentación exitosa es aquella en la que el invitado es el que habla más. ¿Por qué? Porque te está contando sus necesidades, te está contando cómo está su vida, cómo está ahora, cómo quiere ser en un futuro. Entonces, lo único que tienes que hacer es ofrecerle una solución. ¿Tan sencillo como eso? ¿Tan sencillo como eso? Entonces, pueden tomarme una foto de esas preguntas como para que la tengan en la mente y el día de mañana que estén a punto de hacer una presentación lo toman como una ayuda de memoria. ¿No? Tan sencillo como eso. A ver, tomen ahí la fotito y ahí la pasan a los grupos de WhatsApp que ya se viraliza en una, ¿cierto? Y ahí recién es que una vez que ya entramos en confianza con la persona después de cinco o diez minutos de haber estado conversando, ahí es que yo saco la hojita. Recién ahí le muestro la hojita y le digo, mira, te voy a mostrar una oportunidad que te puede permitir lograr eso que tú me estás diciendo una vez que ya conozco su necesidad. La verdad que hacer la presentación es sumamente sencillo. Después podrías hacer toda la presentación en diez, quince minutos. ¿No por qué? Porque en lo que más está centrado es en encontrar sus necesidades y al final en él cierre. Eso, ahí es donde tienes que invertir el tiempo porque si se te va una hora en contarle de la vida de Bill Farley, de contarle de cada una de sus empresas millonarias, en contarle la vida de los 70 libros que él me ha publicado, en contarle de los 5.000 años de la medicina y vea si se te durmió. Se durmió ya con toda esa información que quiere ir. Está que se aburre, ¿me entiendes? Lo que tengo que hacer es rápidamente, a raíz de la información que él me ha dado, ver qué cosa de sí le puede servir y enfocarme en ese punto. Tan sencillo como es ahora, igual si son varios invitados, he ido hablando con ellos, en un home meeting, por ejemplo, en una presentación con 3 o 4 invitados, esas preguntas de romper el hielo se las voy haciendo a cada uno. Entonces, más o menos recuerdo qué cosas buscan ellos en general y en esos puntos me enfoco a lo largo de la presentación. para hacerles la historia larga y corta. Cuando saco la hojita lo primero que yo le digo a la gente es, mira, yo quiero que sepas que yo estoy buscando gente que está buscando lo que yo tengo para ofrecer. Entonces, yo te voy a mostrar la información de nuestro proyecto y si al final de la presentación tú ves que acá hay algo para ti, puedes decirme. Y también, con mucha confianza, si ves que acá no hay algo para ti, con confianza puedes ser sincero conmigo. ¿Por qué hago eso? Porque la gente, normalmente cuando uno le saca un blog de presentación o le empieza a hablar de una propuesta y él tiene en la cabeza uy, me quieren vender, me quieren vender algo. Subconscientemente, ¿cierto? Incluso en una tienda cuando nosotros mismos entramos y se te acerca el vendedor uno ya está que se quiere ir, ¿cierto? Porque a nosotros no nos gusta tener la idea de que nos quieren vender algo. A nosotros nos gusta sentir que nosotros queremos tomar la decisión de comprar algo. Así es como funcionamos. Entonces, al decirle eso ya al menos la gente tiene un respiro. Ya sabe que acá no están comprometidos a nada o que no me tienen que mentir que pueden ser sinceros conmigo. Les doy el pase libre para que me hagan las preguntas que tengan a lo largo de la presentación y básicamente es contar lo que ya todos sabemos. Mira, Agui Farrell es una persona muy exitosa en los negocios, se asoció con este médico que es muy famoso, es un gurú reconocido en todo el mundo y formularon estos productos que tienen dos líneas, nutrición y belleza. ¿Y ahí qué creen que hago? ¿Me demoro una hora a ver cada producto? No, bien sencillo. ¿Qué debo tener en mi celular? Las fotos. ¿De qué? Antes y después. Ustedes pueden entrar a MyCiclo en este momento o al aplicativo estilo de vida Sri y empezar a descargar antes y después. O pueden poner en el grupo de WhatsApp, chicos, pásenme sus antes y después. Y listo. Entonces, en vez de demorarse un montón hablando de cada producto, le pueden decir a la gente, mira, estas personas han consumido los productos nutricionales y han tenido estos resultados. le muestran fotos de personas que han bajado de peso, que han aumentado la masa muscular o testimonios de personas que han mejorado su estado de salud. Sencillo. Sencillísimo. Igual con los productos de Miesa, en vez de estar hablando en Micromet y en Midlife, que ya no hay un acuerdo con el tema, le muestran las fotos de los antes y después de todas las personas que han estado usando las cremas. Y lo más importante es que tú le cuentes tu experiencia con esos productos. Lo más importante. Y obviamente, ¿qué tienes que hacer? Tener productos en tu bolsillo para que le puedas invitar las muestras. Por lo menos, Axel, café, que vengo en muestras se lo tienes que dar. Y si tienes a Marac y el Sachet, también lo hacen. A veces la gente quiere ahorrar y piensa que al no dar muestras está ahorrando. Pero en verdad, eso ahí era una inversión que les iba a traer mucho más billete de retorno. Entonces, al no dar muestras, al contrario, están perdiendo plata. ¿Qué pasa si yo te digo que si tú inviertes, imagínate, no sé, en X proyecto, 100 soles, ganas, no sé, 500. Si tú no inviertes los 100 soles, ¿qué ha pasado? Has perdido 500 soles, ¿cierto? Lo mismo es acá. Las muestras están hechas para regalárselas a la gente, para invitárselas a la gente. Y eso te va a servir también para hacer el proceso de seguimiento y de que la gente sepa que el producto es rico. De ahí la gente ya no te va a decir, ay, no, el producto primero. Ya, por eso te lo he dado, mañana lo pruebas y me dice que tal. Listo. Te vuelan las objeciones de una vez. Entonces, los productos, ¿qué es lo más importante? Uno, que cuente su experiencia y dos, que muestre las fotos de los antes y después. ¿Eso ustedes creen que es muy complicado? Sencillísimo, pero para eso obviamente tienes que tener los productos y tener en tu celular un archivo con los antes y con los después. No tienes que ser médico para hacer eso, no tienes que ser nutricionista para hacer eso. A veces uno cae en el error de que tiene que pensar que tiene que aprenderse todo lo que puedas hacer de los productos para parecer profesional. Y es cierto, puede ser que parezcas profesional. Y es cierto, puede ser que te funcione y cierres más. Pero te voy a decir algo importante, eso no se va a duplicar porque toda la gente no se va a aprender toda la información. Y tú vas a tener un negocio que dependa únicamente de tu trabajo. Ahora yo te pregunto, ¿a ti te gustaría un negocio que dependa únicamente de tu trabajo o te gustaría el día de mañana tener 10.000 personas presentando el negocio de forma sencilla y alcanzando mucho más volúmenes? Lo primero o lo segundo? Lo segundo. Entonces por eso en este negocio no importa si es que algo te funciona. Eso no importa. Lo que importa es si es que es duplicable. Si funciona y no es duplicable, no lo hagas. Si funciona y es duplicable, ahí sí dale con todo. Y esto funciona y es duplicable. Porque es más, la gente ya no se va a estar preguntando ellos mismos ¿de verdad funcionarán esos productos? Porque a la gente ya le contaron de todo, ya le ofrecieron de todo. Una cosa es que les digan y otra cosa es que ellos vean los resultados. Y si encima tú le puedes presentar a personas, ya sea en las oficinas, en los comitings o en las POPs, a esas personas que tú les has mostrado los antes y después, que ellos los vean y les cuenten su experiencia personalmente, pues mucho mejor. Tan sencillo como eso. ¿Y por qué es importante? Porque puede ser que al final la persona no se una así. Es más, puede ser que la persona no entrega ni como consumidora, pero ¿sabes qué le va a caer en la cabeza? Que su primo o que su mamá o que su hermano quiere bajar de peso y que los pueden contactar contigo. O les va a caer en la cabeza que su abuelo tiene diabetes y en los testimonios había alguien que tenía diabetes y gracias al consumo de los productos está mejorando su salud. Se van a acordar de eso. Incluso muchas personas después de semanas o meses están a escribir a pedirte productos como contó José que le escribieron para pedir productos para el papá. La gente se acuerda. Entonces dale ejemplo, muestra las cosas. La parte del negocio también es muy sencilla de explicar. Nosotros tenemos un montón de bonos, no se trata de que la gente entienda todos los bonos. Sinceramente, ¿de acá quiénes entienden todos los bonos? La verdad que no, la verdad que no es más. Si hubieran dos bonos más o dos bonos menos, igual entonces seríamos en CRI, ¿cierto? Eso me hizo la diferencia para que nosotros tomemos la decisión de entrar. Entonces, no se trata de que la persona que llegó queramos apabiar lo de bonos. No, se trata simplemente de que en primer lugar entienda que en CRI, ojo, no solamente somos pioneros en Perú, somos pioneros en toda Latinoamérica y no solamente en toda Latinoamérica, porque es un proyecto de Latinoamérica para el mundo. Entonces, eso, en primer lugar, esta parte es lo más importante de acá, de esta cuarta variable. Por otro lado, que la gente entienda que puede entrar así comprando 200, 300, 500, 1000 dólares en productos, mientras más compren, mejores beneficios tienen. Como en todo negocio, mientras más inversión, más ventajas y más cantidad de productos. Tan sencillo como eso. Y por otro lado, con los bonos, miren, simplemente es contarle a la gente, si tú refieres productos, recomiendas productos, tú te vas a ganar un porcentaje por esas referencias personales. Y si tú construyes un equipo de personas que ha exactamente lo mismo, ellos se van a ganar esos bonos y tú vas a ganar regalías sobre eso. No hay ni siquiera necesidad de entrar en porcentajes. Simplemente es que la gente entienda el concepto del negocio. Tan sencillo como eso. Y no te demora tanto tiempo en enseñarle, en mostrarles cada uno. Obviamente puedes contarle pasada del residual, el 10% del equipo menor para quedar hito de números. Pero no es prioritario. Lo que es importante es la escalera de rangos en sí y los beneficios que hay dentro de ella. Por ejemplo, el rango de cuatro estrellas, ¿qué se gana? Las academias de liderazgo. Entonces, ¿qué le puedes mostrar a las personas ahí en tu celular? Los videos de la academia, las fotos de las personas que están viajando. Si es que tú ya viajaste, le muestras tus fotos, le cuentas tu experiencia. ¿Qué otra cosa hay a partir del rango de cuatro estrellas? Hay un bono de estilo de vida. ¿Qué le puedes mostrar? Fotos de las personas que se han comprado autos con SIM. Puedes mostrarle la foto de las personas que manejan sus BMW, sus Mercedes-Benz, los Porsche, los Audi o cualquier auto que se hayan comprado con SIM. Listo. No tienes que entrar tanto a detalle. Una imagen vale más que mis palabras. En vez de demorarte 20 minutos metiendo un floro grado para cada bono, simplemente muéstrales las imágenes. Muéstrales las imágenes. Y si estás en la oficina, pues mucho mejor porque afuera normalmente están los autos, ¿cierto? Y la gente automáticamente entiende que es nuestro vehículo, es un vehículo real. Y le cuentas la experiencia de las personas que están en los rangos más altos. Hay personas que son 8, 9, 10 estrellas, son personas que empezaron jóvenes, otros empezaron mayores, o sea, que acá, en otras palabras, el que tiene ganas lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay un sistema educativo que se llama Focus. Porque en la mente de la persona puede estar muy chévere todo esto, pero yo no sé hacer esto, a mí nunca me enseñaron esto de acá. O yo nunca he sido comercial, yo nunca he vendido, yo nunca he hecho esto de acá. Personalmente, yo nunca le digo a la gente, mira, esto no es ventas, acá no tienes nada que vender, porque he escuchado que mucha gente lo dice, yo la verdad que no lo digo. Porque tal vez, muchos no vendan un producto en físico, pero siempre estamos vendiendo un proyecto, estamos vendiendo una idea, estamos vendiendo una visión. ¿Yo qué le digo a la gente? Mira, no te preocupes, el 99% de la gente que se une a una red de mercadeo entra sin experiencia. La mayoría de gente en sí que tiene rangos de 6, 7, 8, 9, 10 estrellas en Perú y en todo el mundo es gente que entró sin experiencia en redes de mercadeo. ¿Qué es lo que pasó? Que hay un sistema educativo que te prepara con capacitaciones todas las semanas, con capacitaciones virtuales todas las semanas, con libros, con audios, para que el que tiene ganas aprenda. Tan sencillo como eso. Y ahí ya le explicaste probablemente en 10, 15 minutos todo eso de ahí. Si tiene alguna pregunta se la resuelves. Y de ahí ¿qué es lo que viene? El cierre. ¿Y qué es el cierre? Que te digan que te den un buen sí o un buen no. Llevar a tu invitado que tome la decisión frente a la oportunidad de seguir. Un buen sí o un buen no. Entonces acabando la presentación obviamente si es que ya no tiene más preguntas ya le resolviste las dudas le preguntas ¿qué fue lo que más te gustó? ¿y con qué iría deciste? ¿con qué paquete vas a ingresar? Normalmente de ahí es que suelten las objeciones y en ese momento tu aprende te va a ayudar si es que está contigo. Si es que no yo les voy a dar un tip bien bravo. ¿Saben cuál es la mejor técnica de cierre? Si la brava la brava la que nunca falla y que no tienes que paporretearte nada que cuentes la historia más poderosa y esa es tu historia. Que le cuentes a las personas por qué tú entraste así. Que le digas mira la verdad que en mi caso por ejemplo yo le dije a la gente mira yo entré a hacer los 19 años en ese momento yo estaba estudiando en la universidad y trabajaba como profesor de matemáticas lo que yo ganaba no me alcanzaba para cubrir mis estudios y mucho menos para algún gasto extra para un gasto adicional. Entonces yo estaba buscando oportunidades me llevó me la tomé en serio y después de unos 4, 5, 6 meses ya me estaba ganando ya tenía un cheque por encima de los mil dólares. ¿Qué tal? Buenísimo. Ahora, ¿qué tal si ese resultado todavía no lo hubiera alcanzado? Después de mira yo llevo dos semanas me he unido por tal, tal, tal razón yo tengo la visión clarísima que de acá a los 6 meses cheque va a superar tal monto. Ya está. O que de acá a tantos meses me voy a dar mi primera habilidad y me gustaría que sea contigo. Listo. Si es que aún has logrado el resultado del cual quieres hablar habla de tu visión. Más, la gente se pega mucho más a una visión que a un resultado. Si ya tuviste tu primera afiliación tu primer socio tu primer consumidor cuéntale mira, yo llevo en 6 una semana y ya me gané 200 dólares. Eso le motiva más a la gente que decirle mira, llevo en 7 años y me he comprado 3 carros. Porque ellos dirán ah, son 7 años en su cabeza no entra eso. Pero que les digan mira, llevo una semana o dos semanas y ya me gané 100, 200, 300, 400 dólares pues ellos dicen ah, yo también puedo ganarme eso en el corto plazo. De acá a dos semanas de acá a tres semanas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Contar tu historia. Ahora, si es que tú eres inteligente y ubicas que la persona tiene un perfil muy parecido a alguien que está teniendo éxito en sí preséntanos apaláncate en un evento de estos en la POP o en las oficinas preséntale a las personas. Si yo conozco por ejemplo a un abogado se lo presento a Gustavo y Gustavo le encontrará su experiencia como abogado se debe identificar rápido. Si conozco un ingeniero se lo puedo presentar a Cristian Muñez. Si conozco a una persona de tal perfil puedo identificar a una persona de ese perfil para presentárselo. Así de sencillo. Tan sencillo como eso. Entonces, ¿el cierre qué es? Obviamente muy pocas veces la gente paga en mesa y saca la tarjeta y se une. Pasa, sí pasa. ¿Es bueno? Sí, es bueno. Si es que no pasa, ¿es malo? No, tampoco es malo. Simplemente hay que darle el siguiente paso que es el seguimiento. Pero el seguimiento parte de un acuerdo de cierre. No de que te estén paseando. No simplemente es que tú digas mira, Elber, yo quiero que seas sincero conmigo. ¿Tú te ves o no te ves haciendo sí? No, es que no tengo la plata, que esto no me importa. Si tú te encuentras mil dólares debajo de tu acento ahorita, ah, entras, entras así. Ah, no, ahí sí. O no, igual tendría que pensarlo. Entonces ya sabes que no entraba. Sabes que no le interesa. Ahora, si te dicen no al negocio, ¿qué haces? Le ofreces los productos. Mira, tú me dijiste los productos que te gustó más tal producto. ¿Cuándo te gustaría empezar a consumirlo? O tenemos tal quita en promoción para los consumidores. Y listo. O sea, no te quedes en el no del negocio si es que te dijeran que no. Y por otro lado, el seguimiento simplemente es involucrar a tu invitado. Le regalaste una muestra de producto, al día siguiente le dices, Gustavo, ¿qué te pareció el producto? ¿Qué te pareció el Excel? Excelente, buenísimo, listo. Lo invitas a la capacitación. A lo que esté más cercano. Si lo más cercano es el día jueves de capacitación, lo invitas acá. Si lo más cercano es el día de lunes de la POP, lo invitas al lunes. Si yo le presento el negocio al lunes mañana, ¿qué hago? Lo llevo a la charla de nutrición el sábado. Si es que le presenté el sábado, ¿qué hago? Le paso el link para que se conecte el domingo. Si le presenté, qué sé yo, el lunes en la mañana, ¿qué hago? Lo llevo a la POP en la noche. Casi todos los días tenemos espacios para involucrar a las personas. Y si es que no hay algo un día, tú creas el espacio, le pasas el link de algún audio de iVox, del sistema educativo. O le pasas un video de las historias de éxito que están colgadas en Serifocus. Y listo, tú creas los espacios de involucramiento. Y usualmente pasa que la gente, estadísticamente hablando, el 90% de la gente se une entre el cuarto al quinto paso de involucramiento. Más del 90% de la gente. Entonces, después de dos, tres pasos, no abandones a la gente. Completa cinco pasos de involucramiento y vas a ver que tus estadísticas van a subir mucho. ¿Cuáles son esos pasos de involucramiento? Número uno, ya está la POP, el one to one. Número dos, que consuma el producto. Número tres, que venga un evento. Número cuatro, que se yo, que escuche un audio de iVox. Número cinco, lo invitas a las oficinas a hacer un plan para que estén cuatro estrellas en cuatro semanas. Es sencillo. Al super training, ¿cierto? Que le compras la entrada para el super training y lo compromete, que te la pague. Que te la pague. Tú le edificas muy bien ese evento, que te pague la entrada para que se sienta la presión de ello. Para que no te dejes plantado. Entonces, es tan sencillo como eso. Ahora, un error que comete mucha gente es creer que un presentador muy efectivo es aquel que cierra a mucha gente de las cuales les está presentando. Y no es así. Un presentador efectivo es alguien que está presentando mucho. Y como está presentando mucho de esa actividad, sale mucho volumen. Puede ser que tú de cada diez que les presentes, te firmes solo uno. Y puede ser que otra persona de cada diez que les presente firme cinco. Yo te pregunto, ¿tú podrías vincular con esas mismas estadísticas sin cambiarlas? ¿Más personas que la otra? Claro que sí. Si él presenta diez y firma cinco, tú presentas diez, firmas uno, ¿qué haces? Presentas a sesenta y te firmas seis. Me dejo entender. En este negocio, adivinen quién es el que mejor presenta. El que más presenta. El que más presenta. Y paradójicamente, mientras más presentas, es que tus estadísticas empiezan a subir. No antes. Mientras más presentas, tus estadísticas empiezan a subir. Muchas veces la gente me dice, Lucho, mira, tengo un amigo que es tal y tal perfil, ¿cómo hago para que él entre? ¿Qué le respondo yo? Olvídate de él. Preséntale a él y a otras diez personas más. Y de ahí, si o si vas a tener nuevos socios. Si es él, buenísimo. Si no es él, vas a tener otros socios. Y vas a tener en quiénes enfocarte. Pero es que la gente está tan clavada, tan enfocada en una sola persona, que después le dicen que no y se bajonean todo un tiempo. Pero si tú constantemente estás presentando el negocio, nunca vas a tener tiempo para desenfocarte. ¿Por qué? Porque tu cabeza va a estar enfocada en las personas que sí están interesadas, en las personas que están entrando, en hacerles plan de acción a ellos, en hacer sus primeros comitings, y de ahí ver de ellos quiénes están entrando, quiénes están interesados. Tan sencillo como eso. Entonces, bueno, para terminar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido. Paso número uno, información del invitado. Número dos, ¿qué hacemos en edificación? Tres palabras. Confianza. Perfecto. Romper el hielo, ¿qué hacemos? Preguntas generales, ganamos la confianza de la gente. Presentar la oportunidad sencillo, con fotos, y con historias, y con experiencias. Listo. Preguntar si va a entrar o no va a entrar. Así de frío. ¿Qué te gustó? Ya le dijiste con qué paquete de entrar y listo. Y si es que no entró en el momento, hacer el seguimiento. Bueno, eso es todo conmigo. Espero que les haya salido la información. Muy buenas noches. Gracias.